Los problemas por la epidemia del coronavirus nos tienen en alerta a nivel mundial y el deporte no ha sido la excepción. Se sigue expandiendo y las medidas drásticas para evitar que continúe propagándose se han comenzado a tomar en las diferentes competencias más importantes del mundo, específicamente las que reúnen más cantidad de seguidores. El virus comenzó en China y de inmediato se tomaron cartas en el asunto. El Mundial de Atletismo, que se iba a celebrar del 13 al 15 de marzo, en dicho país se tuvo que aplazar para el 2021 en la misma sede. En Italia, por ejemplo, uno de los países más golpeados por el coronavirus, se vieron obligados a suspender toda la actividad deportiva en las diferentes disciplinas, hasta el próximo mes de abril. La Serie A, una de las ligas más poderosas de ese país y del mundo, tuvo que ceder y cancelar también cualquier actividad. Los partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa entre Juventus León y Manchester City y Real Madrid, inicialmente previstos para el próximo 17 de marzo, también fueron postergados, debido a la cuarentena impuesta a los jugadores de los clubes italianos y español. Frente a la pandemia del coronavirus, anunció la UEFA recientemente. En España, la Liga y toda la actividad deportiva también han sido canceladas por lo menos dos semanas. Por otra parte, la NBA emitió un comunicado en el que anuncia la suspensión inmediata de la temporada, después de que dos jugadores dieran positivo de COVID-19, y señalaron también que se emplearán este tiempo para evaluar los próximos pasos a seguir. La alerta no acaba acá, pues la Eurocopa prevista para este año en el 2020 se ha pronunciado y podría suspenderse si el virus sigue afectando zonas del viejo continente. El torneo tendría como sede distintas ciudades de la Unión Europea a mitad de este año. Al igual que la Copa América a desarrollarse entre Colombia y Argentina, también está en alerta y con la posibilidad de ser suspendida. En el mundo del deporte, la fecha más esperada para este año 2020 son los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en Tokio, pero por ahora se mantienen en riesgo si el virus sigue expandiéndose. Una decisión que sigue en evaluación. Los Juegos Olímpicos que se reportan en ABS básicamente. Los Juegos Olímpicos que se tratan en los Juegos Olímpicos que se arrepentan en la Comunidades de la Comunidad. Los Juegos Olímpicos que se enviaran en países de la Comunidad. Sonomonos Olímpicos que se aparentan en los Juegos Olímpicos que se han importado enatique. Gracias por ver el video.